Buenos días. Bueno, vamos a hacer un vídeo de actualidad, según publica hoy Libertad Digital y que yo pude ver ayer en directo en el canal Kake Vinuesa Televisión, de la comparecencia de Begoña Gómez en un acto en CaixaForum relacionado con su cátedra de Fundraising, tela marinera, como dice Juan Manuel de Prada, la Choni, cómo estar hablando 15 minutos y no decir absolutamente nada. Eso sí, si le quitan, aun así un par de veces se pierde, perdonad, perdonad, si le quitan, tiene allí colocado en la base una tablet que la está leyendo literal, si se la quitan, se queda, porque es que además lo que dice es auténticamente ininteligible, es un lenguaje absolutamente ridículo, patético, es una burla a la cultura, a la educación, increíble. Begoña Gómez reaparece en una cháchara de Fundraising, a ver, Fundraising es, tienes que entrar y mirar, bueno, es darte métodos y técnicas, formación teórica sobre marketing moderno de cómo captar recursos para financiar ONGs. O sea, tienes que entrar, preguntarle a Google, Wikipedia o traducir qué es Fundraising y es exactamente eso. Charlas y técnicas teóricas sobre cómo enseñar a captar fondos a las ONGs, para lo cual ella se dedica a dar charlas a gente para que luego convencer a entidades privadas que financien las actividades de las ONGs. Ayer la charla referida sobre cómo la generación Z, no podemos decir la gente que tiene entre 15 y 25 años, tenemos que decir generación Z, cómo son distintas a nuestras generaciones, a la mía, y se reía, porque nosotros veíamos fotos, papel, estos no, estos ni siquiera hablan por teléfono, estos máximo un audio de voz, mensajes de texto en el WhatsApp, son distintos a nosotros, pero no por eso, socialmente más preocupados por la problemática del mundo social, vale, un 75% de la generación Z está preocupada por el mundo social, por... ¿eh? Begoñago me reaparece en una cháchara, la Choni, de Fundraising, pidiendo transparencia a las ONGs, y ella se fue en un montacargas donde suben, estaba en Caixa Corum, donde suben los cuadros para las exposiciones, pues se fue por allí, en un montacargas, y pidió transparencia a las ONGs. Es un espectáculo, mientras la gente bebe cerveza y se va a la playa, y ya está organizando, a ver qué pasa con los puentes que quedan de año, Navidad, el 8 de diciembre, etc. Begoñago me reaparece en una cháchara, la Choni, de Fundraising, pidiendo transparencia y huyendo de la prensa en un montacargas. La mujer de Sánchez pide transparencia a las ONG, mientras ella evita dar datos sobre su máster. Justo el día en el que la Complutense confirmaba que cancelada uno de los másteres que codirige Begoña Gómez, por daño reputacional, la mujer del presidente del gobierno reaparecía en público para inaugurar en el Caixa Forum de Madrid, otra vez la Caixa por ahí, un foro sobre activismo 4.0 y la generación Z. Un foro, allí había varias personas que las presentaron, aquí está Cristina Talc, directora de Faisofaso Rackham, y también va a debatir aquí Amaya Pérez, que es codirectora mundial de Watson Rackham, y estuvieron debatiendo sobre el activismo 4.0 y la generación Z. Ese era el foro. Activismo 4.0, ¿qué es? Movimiento de las ONG de 2023 a 2030. Activismo 4.0, generación Z. Críos de 15 a 24 años. Gómez actuó como... Begoña Gómez actuó como maestra de ceremonias. Faisofaso Rackham era también la principal patrocinadora, ya que el máster que todavía dirige de fundraising o captación de fondos para ONGs, vamos a hablar en castellano, figuraba como principal organizador, o sea, el máster de fundraising, el máster de captación de fondos para ONGs, era el que actuaba como presentador de este foro o debate del activismo 4.0 y la generación Z. Es que hay que estudiar para comprenderlo. Una charla que Gómez probamos solo un día después de una fecha que estaba marcada en rojo en su calendario y que era el 30 de septiembre. Es cuando la Audiencia de Madrid iba a fallar sobre si delimitaban o no la investigación del juez Juan Carlos Peinado, por el que mantiene imputada por corrupción a la mujer del presidente del gobierno. Al final se ha pospuesto por un error administrativo, huyendo de la prensa en un montacargas. La mujer del presidente llegó a Caixa Forum a las 4 de la tarde en un coche oficial. Ser mujer del presidente es un cargo, ¿no? Un cargo público relevante de ser mujer del presidente. No sé. Llegó a las 4 de la tarde en un coche oficial con los cristales tintados que para esquivar a la prensa le dejó a las puertas de un montacargas que se usa para subir las exposiciones al céntrico museo. Caixa Forum Madrid, pero estaba allí, ahí dentro, un cubo precioso. La única Begoña Gómez que se dejó ver fue una réplica en cartón que exhibían unos manifestantes. No le faltaba el birrete universitario y un medallón de la Universidad Complutense. Unos manifestantes estaban en la puerta de Caixa Forum con una Begoña Gómez de cartón para que se pudiera ver. Tampoco faltó una pancarta de acto de oír. Ultraderecha, fango. Que bajo el epígrafe de la familia exhibía los rostros de Pedro Sánchez remautizado como el capo, su mujer y su hermano. Todos ellos imputados en varios casos de corrupción. A la nube de periodistas y un puñado de manifestantes se sumaba una gran cantidad de jóvenes que iban a participar en el foro en el que estaban citados varios ponentes y una mesa redonda. Los ponentes eran la repera. Gómez, preocupada por la generación Z, su discurso inaugural del foro duró 15 minutos y fue una sucesión de datos sobre la importancia de captar fondos a los nacidos entre mediados de los 90 y finales de los 2000. Gómez lamentó que el 85% de las bases de datos de nuestras ONGs están formadas por mayores de 45 años y que existía un envejecimiento en la base social. O sea, los que se dedican a ONGs a participar en actos de ONGs como aquí, pues, Villa Javier, que se reparte alimentación a gente que no tiene, Caritas, que da ropa, pues que son mayores. Está preocupada la de coña Gómez porque la gente que colabora con las ONGs son mayores. Entonces va a hacer un foro para intentar conseguir que la generación Z se acerque a las ONGs. Importante. Para solucionarlo, el problema, para solucionar el problema de que la gente y los jubilados, cuántos jubilados y los crudojubilados tenemos en España, 11 millones, para solucionar el problema de que las ONGs se surten de voluntarios mayores de 45 años, un problema, pidió acabar con el telemarketing. Ya que los jóvenes no cogen el teléfono y centrarse en las redes sociales. Eso es. Como tú, huyendo de todo y entrando y saliendo por un montacargas. Un alivio para todos los que padecemos las llamadas solidarias justo en las horas más inoportunas. O sea, estás en casa comiendo, aquí en la oficina, y te llaman de manos unidas. ¿Vale? Yo colaboro con manos unidas. Y, bueno, te molestan. ¡Oh! Una llamada inoportuna. Llamadas solidarias justo en las horas más inoportunas. Me dijo sin fronteras. Yo también colaboro, también me llaman y cuando me llaman me molestan. Son inoportunas. Justo en las horas más inoportunas. Consumen información por redes sociales, podcasts. Afirmó con tono de visionaria la madre de dos jóvenes de la generación Z. Hoy los jóvenes se mensajean. El teléfono no deja de ser una herramienta de consulta. Añadía para justificar su postura mientras pedía al tercer sector. El tercer sector le tenía que mirar lo que es, porque yo cuando estudié económica, bueno, sector primario, agricultura, sector secundario, industria, sector terciario, servicios, ¿no? Bueno, pues entras y dices, tercer sector, porque de repente ahora va a tercer sector son las ONGs. Las ONGs se llaman tercer sector. Mayor diversificación de contenidos o postcard. Pues ella va a hacer un curso para intentar que los jóvenes sean los protagonistas, perdón, los jóvenes no, la generación Z va a conseguir realizar un activismo 4.0 de que los jóvenes se incorporen a las ONGs en sustitución a la preocupante situación de que quien colabora con las ONGs tiene mayores de 45 años. Gómez aprovechó su discurso para reivindicarse desde el máster en Fundaising, captación de recursos para ONGs. Llevamos más de 12 años actualizando la información que damos en el máster, según evoluciona el alumno. Terciaba en otro momento mientras agradecía a la Complutense que quiera impulsar una conversación que nos lleva a hablar de los cambios sociales desde la universidad. Es alucinante. La cháchara, o sea, la plasta de esta choni es auténticamente monstruoso. Yo porque me tengo que concentrar, luego haberlo leído, porque si lo escuchas no es que no te enteres de nada. Es que no está diciendo nada. La cháchara estuvo plagada de anglicismo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de palabras huecas sobre la solidaridad. Habla de técnicas, estrategias para conseguir objetivos. Va siguiendo el hilo de lo que dice. La cháchara vuelve al mismo sitio y no ha dicho nada. No ha dicho nada. La mujer que se niega a dar datos sobre los patrocinadores o alumnos de su máster. Y Catedral pidió transparencia a los otros porque dice que la generación Z considera este valor como fundamental. Pero ¿quién eres tú para saber, los críos, los chicos de 15 a 24 años, qué es lo que demandan y qué es lo que quieren de la sociedad? Y dice que demandan transparencia. Los de 45 no. ¿Esto qué es? Como apunto final, un par de frases citando a Eduardo Galeano, pero pasados por un filtro de un libro de autoayuda. Gómez recordaba al escritor uruguayo para decir que todos en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Aunque la frase con la que culminó el acto fue otra. Sois una gota que activa esa transformación para conseguir una mayor justicia social. No puedo, la verdad. Después se pasó al foro en el que había tres personas que eran las que hacían el acto. Ella era la presentadora de este foro de reunir a la generación Z en esta nueva situación. Activación 4.0, en la que la generación Z tiene que sustituir a los mayores como representantes en las ONGs. Y ella dirige el máster en la Complutense de enseñar a los jóvenes las estrategias para cómo captar fondos públicos o patrocinadores para que empresas patrocinen a ONGs. Es agarrante. Pues esta fue la reaparición ayer en una cháchara de Fundaisen. De Gómez viniendo y huyendo en un montacaradas y con un coche oficial con los cristales tintados. Esperemos que el tema de la audiencia provincial y la audiencia ahora ayer, sobre todo, como decía, un ataque visceral de todo el mundo socialista en contra del juez peinado. Diciendo que este error en la no presentación que es, o sea, ayer todos los medios de la fachosfera del gobierno, un día aplastante de poder aguantar. Así que, como ahora no hay prisa ni pausa, el juez peinado evidentemente de ese documento que faltaba, pues no se encarga de comprobarlo ni de revelarlo, sino los funcionarios, el secretario del juzgado 41, quien sea. Bueno, pues ahora, bueno, pasa otra vez a la cola y cuando le toque, le tocará. Y la audiencia provincial de Madrid sí que demuestra, también es cierto, que no tiene prisa ninguna. Pero que a ella le importa tres pepinos, eso también es cierto. Sigue aún esta charla de ayer que es auténticamente una vergüenza de España. Semejante choni, es que no sé ni qué título poner de miniatura a esta, la estuve viendo en directo. Claro, luego lo tengo que ver por escrito para poder traducir, porque en directo no consigues llegar a... Esto no me pasaba a mí en la universidad, el profesor o le seguías el hilo o se lo seguías, no lo podías grabar. Ahora que sí, ha habido que reescuchar la grabación y luego leer la transcrita a documento físico, no como a los jóvenes de generación Z, solo por el móvil y por WhatsApp, para poder traducir cómo se puede hablar 15 minutos sin decir absolutamente nada. Esto es una vergüenza. Así que hasta aquí esta noticia de hoy. Buenos días.